Hola amigos de Periódico El Sol, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con Paola Giraldo en este segmento de Personajes de la Semana. Ella estuvo en protagonista de nuestra tele en el canal RCN y está aquí acompañándonos el día de hoy. Nos va a contar un poco de su experiencia. Hola Juan, gracias por invitarme. Un saludo a todos los que me están viendo en este momento. Oye, qué bueno, Pao. Pao, nosotros le estábamos contando a nuestros amigos de Periódico El Sol y en vivo que nosotros somos amigos de hace mucho tiempo. Sí, somos amigos hace como 4 o 5 años y no estoy mal. Y nos conocimos precisamente aquí en Cartagena. Imagínate, en esta histórica ciudad, bonita, llena de alegría, llena de cosas. Me encanta, Cartagena me encanta. ¿Qué tal te ha parecido estos días que te ha estado acá? Delicioso, no me quiero devolver para Medellín. Me va a quedar aquí. Tienes que llevarte tu tarrito de arena, las chiquitas, las saladas. No, a mí me encanta. Me parece que Cartagena es una ciudad que tiene como magia. Sí, totalmente. Es una ciudad espectacular. Yo soy de Cali, vivía en Cartagena cuando tenía 8 años y ahora tengo 23 años. Me considero cartagenero. He estado todo este tiempo que vivía aquí en Cartagena, en mi ciudad. La ciudad que me vio crecer. Para los que no saben, aquí aprovechando también, contándole un poco de mí a la gente de Periódico El Sol. Y Pau, bueno, yo me acuerdo que hace 4 años tú y yo llevábamos una relación de amistad común y corriente con una persona común y cualquiera. Sí. ¿Cómo ha sido esta trascendencia en estos 4 años y ahora que te has vuelto famosa, has venido en reality, llevas adelante en tus carreras de modelaje, tu estudio de comunicación? ¿Cómo es todo eso? Bueno, la verdad, yo estuve comunicación social, todavía no me he graduado, estoy en ese proceso y empecé a modelar hace que, hace menos de un año, como en mitad del año pasado más o menos empecé con el modelaje, pero no fue como algo muy serio, sino que dije, puedo modelar o puedo ir trabajando mientras estoy estudiando. Y se me presentó el reality, me presenté sin creer que iba a quedar, sino como a ver qué pasaba. Y mira las cosas de la vida, quedé, pero yo creo que después de que uno sale, obviamente la vida cambia porque te vas a conocer mucho más que antes. O sea, gente que ni sabía que uno existía, pues obviamente ya sí sabe. Pero igual uno sigue, yo digo, una persona normal, o sea, no es como... ¿Tú dices que tú sigues siendo una persona normal, que nada ha cambiado en tu vida? No, yo digo que el cambio es eso, es que obviamente a mí nunca en la vida alguien me había pedido una foto. Pues, ¿para qué? Y ya de pronto queda que sí, ya queda que hay que, ay, quiero una foto contigo, y uno dice, ay, rea. Claro, venga, para acá. Sí, claro. Sí, ven, yo digo que obviamente eso cambia, pero en sí es, soy yo, sigo siendo yo, la misma vida, los mismos amigos, todo es igual. Sí, Pablo, yo me acuerdo que antes de que tú entras al programa, tú tenías un novio. ¿Cómo fue el desarrollo de esta historia cuando entras al programa, luego de regresar de programa? Sí, bueno, yo antes del programa tenía un novio. Yo terminé con él, no porque fuera a entrar al reality, sino porque obviamente teníamos problemas entre nosotros como pareja. Cuando terminamos al tiempo, me salió lo del reality y ya me fui. Ya después de que volví y salí de la casa de estudio, hablé con esa persona y ya otra vez estamos juntos. Sí. Sí. Me llevé bien, me alegra eso. Sí. Esa es la idea de que siempre uno esté ahí perseverante en el amor. Sí, claro. En la lucha. Mira, por eso yo sigo soltero todavía. Le estamos buscando a una novia, Juan. Man, en sus hojas de ella. Ya saben, DMJ de Ramírez se lo siente. Sí. Y en la casa de estudio, ¿cuál fue la mejor experiencia que tuviste y por qué? Bueno, yo diría que todo es una experiencia distinta, porque eso vio algo que nunca más voy a volver a vivir en la vida. Yo creo que lo mejor, y siempre lo he dicho, fue cuando me gané la protección, porque es que yo en mi vida he actuado. O sea, nunca, ni en una obra de teatro del colegio. Cuando me gané la protección dije, bueno, hay algo en mí que puede funcionar. Hay esperanza, hay esperanza. Algo que puede funcionar. Hay fe ahí. Sí, entonces yo creo que ese fue el mejor momento, porque realmente me dio como fuerzas, como no, sí, yo sí puedo. No seré la mejor, pero hay algo ahí dentro de mí que se puede explotar. Entonces yo creo que eso sería como lo mejor. Y cuando te sacaron, ¿por qué te sacaron de ese programa? También por talento. También porque me descaché. O sea, te estaban demorando. ¿Qué tal? No, no, corté. No, la verdad. Yo creo en tus cualidades como artista. Yo siempre he sido un gran fan tuyo. Desde que vení en el programa me emocionó mucho, porque me alegró mucho ver que mis amigos también estén progresando, que han dado pasos grandes en la vida. Y me emocionó mucho verte allá y muchas felicitaciones, de verdad, para ti, por eso. No, pero sí, cuando me eliminaron fue por una prueba que era libre. Había como que hacer un monólogo y obviamente por lo mismo, o sea, yo no tengo experiencia en la actuación. Y para mí era muy difícil escribir un monólogo. Entonces yo creo que ahí fallé y sí me gané la salida. La verdad que creo que me la gané porque... ¿Era merecida? Sí, me la merecí porque no fue una prueba buena. Entonces ahí están las consecuencias. Pero bueno, ¿y la experiencia más trágica o el momento que no te haya gustado, que te hayas dicho no quiero, ya me quiero ir para mi casa? No, yo creo que lo peor es el encierro. El encierro es demasiado duro y con personas que obviamente uno no conocía, sino que toca como estarse acostumbrando. Yo creo que más o menos como a la cuarta semana de estar en el programa, me dio un ataque. Yo me estaba bañando en la ducha y empecé a llorar. Y yo lloraba y ahí mismo las niñas fueron y me dijeron, Pau, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo no, la verdad es que estoy como aburrida, me quiero ir, yo no sé. ¿Eso era drama o era verdad? No era verdad, es más, yo creo que eso ni siquiera salió. Porque yo he dicho, ay, yo lloré y me dicen, no, eso no lo mostraron. Entonces yo creo que si no estoy mal, esa parte ni siquiera pasó al aire. Pero a mí me dio, yo salí de la ducha, me vestí y mientras me vestía seguía llorando, me vestí, seguí llorando. Y todos me empezaron a preguntar y yo decía, no, yo me quiero ir de aquí, yo le voy a decir a Analia que me saque, que metan a otra persona. Pero era porque el encierro era tan duro. Las clases no dormíamos bien, no descansábamos bien. No veíamos la luz del día, no sabíamos si era de día, si era de noche, no sabíamos la hora, si era nada. Y yo creo que eso me dio muy duro. Ya con el tiempo me fui acostumbrando. Y era algo que te decía creo que ayer, que ya después de un mes y medio, dos meses de estar encerrados, ya los problemas de uno son cosas muy pequeñas y uno no dimensiona que es que eso es un programa y que cuando salgas del programa ya vas a tener otra vida, hay más gente. Uno cree que ya las diez personas que están ahí con uno, ya, eso es todo. No hay más. Y toda la verdad es de la casa tuya hacia afuera. ¿Y cómo era el tema de la convivencia con la gente, la caminada, el frente de todos, la bañada con todos? Eso al principio fue muy duro porque no había... Sí, eso. Había un solo año para 20 y a veces era la fila para entrar al baño y todos, no, pero ¿quién está adentro? Imagínate el día de los fríjoles, ¿cómo tenía que ser la fila? ¿Cómo era la fila? Imagínate ustedes cómo era la fila el día de los fríjoles. ¿Qué es lo que hacían fríjoles allá? ¿Cuál era el día de los fríjoles? A veces hicimos fríjoles pero creo como dos veces, tres veces porque había que dejarlos reposando y a veces quedaban duros, pero no. ¿Pero el problema era la cocinada o el problema era la fila de estos dos fríjoles? ¿Cuál era el problema de los fríjoles? Yo creo que... No, 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 la cocinada, la cocinada y tal, pues del baño sí, siempre había fila porque es que éramos muchos y era duro, pero yo creo que es el tema... Si tú pudieras describir toda esta experiencia y englobarla en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? No, yo creo que es como una experiencia única, algo que lo que obviamente yo viví ahí no lo voy a volver a vivir y muchas personas, la mayoría de personas no van a un reality, entonces yo creo que es una experiencia chévere. ¿Le regalarías la oportunidad a alguien de ir a un tema real? Yo creo que es bueno, es muy bueno y no me arrepiento de haber ido, obviamente no, es como que se me va a meter a otro, no, pero la experiencia que viví la repetiría, haría todo igual, o sea, me siento bien con todo lo que hice. Bueno, eso es, la verdad, es una experiencia chévere. A mí hubo algo muy interesante que me pareció y es que los sábados ustedes salían a hacer unas actividades especiales, o sea, fue algo muy distinto a todo lo convencional que hacía Protagonistas. Sí, lo que pasa es que el Protagonistas del año pasado fue un formato totalmente distinto, las personas que entraban no eran, eran ya distintos, estaba más como el tema de los youtubers, de redes sociales, era, las clases no era solo actuación, había modelaje, había clase de ejercicio, o sea, teníamos ya muchas cosas que no habían antes. Yo creo que las salidas a las fundaciones fue algo que nos ayudó demasiado porque el encierro era tan duro que cuando salíamos era un descanso para nosotros y más que era para ayudar a personas. Íbamos mucho con niños pequeños, íbamos con niños que tenían cáncer, con la fundación de niños que tenían cáncer, que yo creo que fue la que más me gustó y estuvimos varias veces con ellos y me acuerdo que... Estuvimos actividades desarrolladas con ellos. Estuvimos en un parque de diversiones allá en Bogotá, yo creo que fue lo máximo porque obviamente montábamos también los juegos con los niños, brincábamos con ellos, no, eso, y ellos eran felices porque ellos nos veían, ellos nos abrazaban, es más, la niña con la que estuve, que me tocó en esa salida, era una niña que tenía leucemia, y ella me regaló el tapabocas que tenía porque ella me tenía con un tapabocas, con un gorrito, así toda tapadita, y me regaló el tapabocas, y ese tapabocas lo tengo todavía guardado entre mis cosas, y es algo, fue algo, sí, fue algo muy, muy bonito, ojalá me escribiera, y yo creo que, sí, yo creo que ella me había escrito, pero no recuerdo si tengo el número, pero si me puedo volver a escribir sería genial. Se va a ganar, mañana tenemos un compromiso allá con la Fundación Amigos del Mar en Cartagena, que es una fundación muy bonita, que lo que hace es que reescolariza jóvenes que no han ido al colegio, que han perdido años académicos, que no han continuado yendo al colegio, lo que hace esta fundación es que les empiece a fortalecer talleres, talleres de matemática, talleres de lectura, escritura, para que estos jóvenes regresen otra vez a sus clases, vuelvan a tener un nivel académico, y si ellos van de lunes a viernes a su clase, la fundación lo que hace es que los premian, los llevan a surfear, el sábado y el domingo, y aparte de eso, ya están desarrollando una parte que es surf para adaptados, es un tipo de surf para aquellas personas que de pronto tienen parálisis, síndrome de Downs, alguna incapacidad que le dificulte la sumotricidad para poder separar las tablas, entonces ya ahora la fundación, con la colaboración de Adaptive Surf, desarrollaron unas nuevas tablas, unos nuevos equipos, donde este tipo de personas que han tenido miedo al mar durante mucho tiempo, sus condiciones no les permiten tener un buen desarrollo en el mar y desarrollar estas actividades, ya pueden hacerlo, pueden hacerlo en compañía de esta fundación, pueden venir a Cartagena, pueden surfiar y pueden vivir una experiencia de verdad muy muy bonita como es surfiar. Bueno, ahí está la invitación abierta también para todas las personas de pronto aquí de Cartagena que quieran participar en la fundación, yo creo que serían bienvenidas. Sí, totalmente. A todos los invitamos, se sorpea con los chicos los sábados y los domingos, y los talleres para los voluntarios que quieran apoyar los talleres, pueden ir de viernes a jueves a la isla de Tierra Bomba y apoyar estos talleres. La fundación sale en Instagram como arroba amigos del mar, es un proyecto muy bonito, proyecto aquí cartagenero, súper chévere y para que lo sigan. Y Pau, ¿cuál es el mejor consejo que tú le darías a la generación joven? Bueno, pero que como que sigan sus sueños, yo creo que el mejor consejo es, una a veces quiere cosas y sueña con cosas que los adultos o más que todos los papás dicen, el niño quiere ser cantante, el papá no, pero es que usted va a ser cantante, usted que va a vivir, eso no le da más, usted tiene que ser ingeniero. Yo creo que uno, sí, uno tiene que luchar y creer en lo que uno quiere hacer, o sea, vos puedes ser cocinero, pero si sos el mejor cocinero te va a ir bien, desde que uno haga las cosas con amor, con esfuerzo, con dedicación, yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, lo que le apasiona, y yo creo que ese sería como mi consejo para todos. Sí, uno ya sabe, mis muchachos tienen que cumplir sus metas, ser grandes, ser soñadores, pensar en grandes, tener ideas, levantarse todos los días con ganas de hacer algo, eso es lo más importante. ¿Y cuál es tu proyecto ahora de vida, después de que vienes de protagonistas, y ahora que acabas tu universidad, cuál es tu proyecto a desarrollar, o sea, qué quieres hacer? Bueno, yo creo que primero es eso, es la universidad, terminar mi carrera, pues, que es comunicación social, poderme graduar, y si Dios quiere ya ejercerla, sea con comunicación organizacional, o sea, ya presentando un programa, que es como lo que siempre he querido. Tiene que ser algo bueno para poder volver a tenerte aquí, entrevistando que soy. Eso es como lo que siempre he querido, entonces, esperemos que todo se cumpla. Bueno, amigos, esto fue todo en el segmento del personaje de la semana, con ustedes nos despedimos, hasta luego. Hasta luego a todos.